¡Va por el Congreso! Impunidad parecería el denominador común de los al menos 38 golpes de Estado que lleva Ecuador en su historia republicana. Figuras como el indulto o el archivo de los procesos legales han dejado sin sanción a golpistas y sublevados. No los hubo tras la Guerra de los Cuatro Días, uno de los episodios más sangrientos de la historia nacional, que dejó en 1932 unos 2.000 muertos, cuando Neftalí Bonifaz, pese a su triunfo en las elecciones, fue declarado por el Congreso como no apto para ejercer la presidencia. Los casos de magnicidio no hicieron la diferencia. El 6 de agosto de 1875 fue asesinado Gabriel García Moreno. Durante ocho años la justicia persiguió a los implicados que facilitaron el acto, pero no hubo resultados. La cruel muerte de Loy Alfaro en 1912 tuvo un largo juicio penal de 20 años. No hubo condenados. Se declaró el indulto para los acusados y la causa se archivó. Los más recientes episodios recuerdan la caída de Abdalá Bukharam, cuando una mayoría simple de legislativo lo declaró incapaz mental sin un examen médico previo. No hubo sanciones. Por la caída de Yamil Maguá derrocado a dos años de su mandato, hubo procesos penales, pero en mayo del 2000 el Congreso otorgó la amnistía para los implicados. En 2005, tras declarar el abandono de poder, el Congreso destituyó a Lucio Gutiérrez en medio de protestas populares. Por los hechos del 30 de septiembre, existen 15 procesos judiciales en marcha, bajo distintas figuras. Fidel Arauja y César Carrión fueron absueltos de los cargos de incitación a la rebelión de la fuerza pública y de intento de magnicidio, respectivamente. Otros procesos, por la toma en la base aérea, el homicidio de Froilán Jiménez y del estudiante Juan Pablo Bolaños, así como el ataque a una ambulancia, están en investigación. Por intento de magnicidio, tres policías fueron sentenciados, al igual que el coronel Rolando Tapia y otros cinco oficiales, por atentar contra la seguridad del Estado. Por la toma de la gobernación de Chimborazo, fueron sentenciados cuatro funcionarios de la universidad del mismo nombre. La mayoría de casos aún no arrojan resultados.